Ok, bueno pues buenos días a todos, tardes ya son las 12, pues vamos a iniciar el día de hoy con las presentaciones de cada equipo, su avance y bueno al parecer creo que ya está un integrante por lo menos de cada equipo para que haga la presentación, entonces vamos a iniciar en orden equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, ok entonces vamos a iniciar con el equipo 1, entonces quien va a exponer, Carmen va a exponer, que habilite su micrófono, si me escucha, si yo ya te escucho, no se los demás, este, bueno entonces, se escucha bajo, a ver, habla un poquito más fuerte, entonces los demás silenciamos el micrófono y nada más dejamos habilitado el de Carmen, sale, entonces inicias Carmen, a la hora que bueno, bueno, buenas tardes compañeros, como saben somos el equipo 1, bueno en este caso nada más soy yo porque Esmeralda tuvo un cierto problema, pero le vamos a presentar el avance que hemos estado llevando durante estos meses de nuestro periodo de estaría, bueno, este, principalmente empezamos explicando lo que fue lo del reporte, bueno, lo que es lo de nuestro proyecto que es un, este, un libro digital, bueno, para empezar, en lo que es, de esta semana estuvimos mostrando, este, explicaciones sobre nuestro libro electrónico, mostramos ventajas, desventajas, características, logísticas, algunas extra, estrategias y consejos que se pueden ir llevando a cabo al realizar este tipo de libros electrónicos, el siguiente, bueno, aquí se debe el proyecto Evoque, que es el que estamos trabajando ahorita, principalmente este proyecto consta de la elaboración de un libro electrónico, en este caso, de un libro impreso, pasa a un libro digital, ya que dentro de este libro puede contener imágenes, videos, hasta juegos, dependiendo en donde se haya desarrollado este libro, porque en este caso, cambian los, los programas, porque hay unos que sí permiten que se les ponga ese, esa, esos, este, ese contenido, estos pueden ser guardados tanto en CD-ROM o UCB, o tan, o también en la nube, dependiendo donde es el usuario quiera guardar este, de libro, y puede ser, este, de fácil, o sea, se puede adquirir fácilmente, el siguiente. También mostramos ventajas y desventajas, como todos sabemos, en cualquier proyecto siempre va a haber ventajas y desventajas, bueno, una de sus ventajas de este libro electrónico, es que facilita la, la lectura a las personas con, este, que tienen, por ejemplo, que no pueden, este, ver letras pequeñas, entonces, en este caso, a este libro, este, se le puede aumentar, eh, la letra, al, para que ello se le sea más fácil, de este, de leerlo. Otra, otra ventaja es que tiene una variedad de capacidad de memoria para almacenar cintos y títulos. Eh, se puede hacer anotaciones dentro de ella, y marcas dentro de ella. Son, es totalmente económico, costo menor, fácil de distribución, y permite el acceso rápido a la información. Ahora vamos del lado de las desventajas. Eh, dentro de ellas están que la mayoría de los títulos en la que, eh, se ponen en los libros, este, la mayoría es, no están disponibles en los formatos impresos, por ejemplo, no, que voy a leer este libro tal, pero lo voy a imprimir, pero a la hora de imprimir esos títulos no salen en el libro impreso. ¿Por qué? Porque no están disponibles para formatos impresos. Eh, se necesita un dispositivo electrónico para acceder a los libros. Es necesariamente que puedas entrar desde tu tablet, teléfono, computadora, para poder acceder a ese libro. Eh, obviamente nuestros libros, nuestros, este, accesorios electrónicos, o sea, a los que vamos a acceder al libro, les necesitan tener energía. Necesitan tener fila suficiente para que podamos, este, buscar nuestros libros que nos va a gustar y nos va a poner a leer, o descargar, o equis cosas. Eh, también el libro tiene otra desventaja. No es fácil la concentración, porque las páginas no están conectadas como los impresos. Los impresos le puedes ir dando vuelta y sigues leyendo, y sigues leyendo. En cambio, en cambio los libros, este, electrónicos, le cambias, y dependiendo si tengamos nuestro internet bueno, va a cargar. Y si no, se va a quedar a medias, lo está cargando, cargando, y entonces no. En vez de que nos consta. Eh, bueno, eh, mmm, Ay, ya me perdí. Ah, las características. Algunas de sus características es al mencionamiento y traslado de un gran número de libros en un ordenador u otro dispositivo. Eh, también es capaz de integrar sonidos, imágenes, enlaces hipertextuales. Como se los comentaba desde un principio, que dependiendo donde se vaya a ser desarrollado este libro, se les va a permitir integrar sonido, imágenes, y enlaces dentro de ellas. Aumento del tamaño del texto, que os lo comentaba al principio, para aquellas personas que se les hace difícil, eh, leer, eh, las letras muy pequeñas. Eh, se pueden hacer notas y marcas dentro de ellas. Posibilidad de buscas y términos del texto, que es, por ejemplo, que queramos buscar un cierto tema o una cierta palabra dentro de ese, del contenido. Y acceso a enlaces externos y consulta de traductores o diccionario. A lo mejor encontremos una palabra que no, que desconozcamos, entonces vamos directo al diccionario. O viene una palabra en inglés y no sabemos qué onda. Pues vamos al, al, al traductor. Eh, siguiente Eh, consejos para una buena redacción. Una de ellas es ordenar tus, tus ideas, usar frases cortas, no abusar de los objetivos, bueno, adjetivos, perdón. Revisar, revisar, revisar y revisar y revisar. No escribir cuando, como hables. Por ejemplo, que no voy a hablar esto y todo lo que voy a hablar es lo que le voy a poner. Usar punto sin coma. Es obligatorio. Y, este, bueno, es obligatorio. Bueno, desde que estuvimos en la primaria, secundaria, bachillerato, hasta ahorita, nos dicen, todos tus escritos tienen que llevar punto y coma. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos en qué momento termina la ordenación, en qué término parar y luego continuar. Porque muchas, muchas veces escribimos y se nos pasa a poner punto y coma y entonces no sabemos que, este, que, o sea, no, 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 este, no encontramos un sentido. O sea, nos vamos así de corrido. Entonces, cuando existe un punto y un coma, sabemos exactamente que hasta dónde termina. No usar palabras rebuscadas. Ah, no, se podría decir que son palabras repetidas. Por ejemplo, hay veces en la que luego en nuestros escritos repetimos la misma palabra y repetimos. ¿Qué quiere decir con ordenar tus ideas? Por ejemplo, ordenar tus ideas desde el 1 al 100 o dependiendo, empezando desde el inicio. Por ejemplo, usar frases cortas, usar frases que al momento que la veas y digas, ah, no, esto se refiere a esto. Revisen y revisen y revisen. Eso es lo que siempre nos dicen cuando hacemos un proyecto. Cada que presentemos un avance o cada, cuando ya vayamos a entregar el trabajo final, es necesario revisar las veces necesarias, porque así nos percatamos de algún error que se pueda tener dentro de nuestro proyecto. No sé, este, por ejemplo, en este caso que es el libro electrónico, que no haya falta de ortografía, perdón, que lleve puntos y comas, como se dice aquí en los consejos, y que esté a una, bueno, que la lectura sea comprensible para quienes lo vayan a utilizar. Vamos a ver, el siguiente. También, bueno, este ya es la parte del segundo trabajo que estuvimos enviando, que fue sobre el reporte de los sistemas de numeración, que es lo que estuvimos mandando anteriormente, en donde se explica sobre la existencia de tipos de numeración, para qué nos sirve, y qué tanto nos va a ayudar en el ámbito tecnológico. O sea, como ahorita en estos cuatro meses anteriores, con maestros de matemáticas, estuvimos trabajando números binarios, que, cuando, sabiéndolos utilizar, nos sirven para hacer millones de cosas. Siguiente. Bueno, en este caso, el primero es suma de números binarios. Me parece que la mayoría de los sistemas binarios se maneja una tablita, donde los números principales es el 0 y el 1. Se hacen varias combinaciones. En el caso, cuando es suma de 1 más 1, va a ser 10, como sabemos que el número binario es de... parece que de 2, que vi de 2. Bueno, la verdad no me acuerdo. Pero ese es el caso de... los números binarios. No sé si me entendieron, pero yo tampoco me entendí. Bueno, en este caso, casi no le entiendo muy exactamente. Pero a lo que le entiendo, se los voy a explicar. Siguiente. Resta de números binarios. En este caso, se vuelven a utilizar los mismos números. Solo que en este caso, cuando el número... el 0 y el 1 son restados, el 1 se transforma en un... bueno, el 0 se transforma en 10. Bueno, más o menos ahí. La verdad no soy así muy... el que le entienda, pero ahí más o menos. Bueno, a lo que le entendí de este... tipo de sistema de numeración, se dice que se resuelve igual que el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente. Por ejemplo, restamos 0 menos 1, nos da a 1, y me llevo 1, lo que equivale a decir, en el sistema decimal, 2 menos 1 es igual a 1. Por ejemplo, 2 es igual a 1. Le quito una unidad, y me queda 1. Bueno, no sé si me entendieron, pero es lo que más o menos le entendí. Siguiente. Esta es la tabla de multiplicar, en números binarios, igual, como todos sabemos, cualquier número multiplicado por 0, va a dar 0. Es lo que siempre nos han dicho, en todo el periodo de universidad, cebetis, bachillerato, primaria, en todos lados. Se dice que el algoritmo del producto, es binario, es igual a que unos números decimales, aunque se lleva a cabo con más sencillez, ya que el 0 multiplicado por cualquier número, da 0, y el 1 es el elemento neutro del producto. Siguiente. Y, pues ya por último, nos da la división de números binarios. Como podemos ver, ahí puse un ejemplo de cómo se lleva a cabo una división de números binarios. se dice que la división en binario es similar al decimal. La única diferencia es que a la hora de hacer las restas dentro de la división, éstas deben realizarse en binario. Y, bueno, esa es mi última diapositiva. No sé si tienen dudas, preguntas, o algo. Ok, las preguntas las dejamos ya al final y podemos regresar, ¿sale? A las presentaciones. ¿Sí? Entonces vamos con el equipo 2. Bueno. Las interfaces del... para el ebook. No puede cambiar por ver. Los programas que se utilizaron fueron esos dos que aparecen ahí, que fue el Paint 3D y el Sketch Book. No puede cambiar por ver. Esta sería la interfaz horizontal. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar, profe? ¿Profe? Ah, bien. Pues, el libro sería algo así. Traté de dar un diseño así como en forma de libro que pareciera. Y como se fijan, en la hoja de la izquierda, en la parte superior izquierda, hay como un tipo botón que al momento de apachurrar, ¿no? ¿Le puede cambiar, profe? Aparecería un menú así. Con las opciones que se le puedan poner. Interfaz vertical. Ajá, sí. Interfaz vertical. ¿Le puede cambiar, profe? Pues, sería algo así. Aquí lo que hice fue pensarlo como por forma de dispositivos como móviles, tablets, porque hay unos que les gusta leerlo así. Aquí lo que hice fue poner lo que es el texto y en la parte de abajo hay como un recuadro donde trae tres opciones o puede traer más. trae un botón, ahí le cambio un poco el diseño. porque no sé cuál de los otros dos sea y al momento de apachurrar ese botón te mostraría todo el menú. ¿Le sigue, profe? Aquí estarían los requerimientos y las posibilidades que podría tener el libro electrónico. El libro que puede convertirse en audiolibro hay una posibilidad del 50%. O sea, puede que sí, puede que no. El libro contendrá actividades para responder hay una posibilidad del 100%, o sea, que sí lo va a tener. El libro tendrá videos también hay una posibilidad del 100%. Tendrá la versatilidad de ser local y también podrá encontrarse en internet hay una posibilidad del 50%. Contará con la opción de incluir notas se puede su posibilidad del 100%. Contendrá tres test para que el profesor pueda avanzar en la evaluación tendrá el 60%. El libro contendrá juegos referentes al tema no se puede no se puede no tiene no hay posibilidades de ponerlo. Contendrá un diseño agradable posibilidad del 100%. Sincronización al correo electrónico para envío de actividades no se va a poder. Todo esto fue en base a lo que es del equipo 4 se les preguntó que podía cuáles serían esas posibilidades y pues esto es lo que nos dieron lo que podría contener el libro. Ah, y también le faltó uno que contendrá niveles de aprendizaje tampoco se puede le puede cambiar y ya adelante equipo 3 me escuchan bien todos sí sí ah no es esto es la reporte de nuestro avance bueno en la semana uno pues el profe nos dijo bueno sí nos dijo que buscáramos una buena plataforma para poder para poder almacenar nuestra información de manera ordenada y bueno y también ustedes también saben que el profe nos dijo que como somos documentadores pues que realizamos minutos sobre todas las rodillas y también se suben a la plataforma pues si alguno de ustedes les hace falta o algo así o quieren saber algo que les tocaba pues ahí en las minutas que están en la plataforma las pueden encontrar el siguiente perdón bueno en la semana número dos este empezamos a en el en las clases vamos a ver unas este posibles opciones en cuál sería nuestra nuestro medio de este de almacenamiento en la nube para el libro electrónico todos los equipos y pues llegamos a la conclusión de que pues una de estas aplicaciones puede ser Google Dive y pues la tomamos como bueno tomamos esa opción para el almacén de la información del libro 7 bueno esa esa la después de haber elegido pues a cada equipo se le crea una carpeta y dentro de esas carpetas pues también hay otras hay más carpetas pero a tener como una tipo de clasificación y que tampoco los documentos estén muy revueltos y se veía más ordenado siguiente bueno en esa misma semana este hicimos una este una nos reunimos virtualmente con los demás equipos y discutimos distintos puntos como se pueden observar ahí en la en en la tabla que al estar platicando con los demás compañeros dimos igual diferentes tareas que podían implementar y pues igual hicimos una minuta de de esa clase y los documentados fueron los que están aquí pueden observar un siguiente un siguiente y la semana cinco bueno este como nos como lo comentaron nos tocó hacer una encuesta a 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 universidad y pues igual para conocer su opinión y están las encuestas ya las subí a la está en drive están en la carpeta de mi equipo y también nos tocó hacer el protocolo que también ya está en drive y el protocolo de investigación siguiente siguiente y eso sería todo lo que hemos hecho en estas últimas semanas ok muchas gracias con el equipo cuatro equipo 4 equipo 4 hay que habilitar su micrófono ricardo 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 todavía estás ahí ricardo y si estoy ok adelante bueno antes que nada buenas tardes este si me escuchan ok este bueno a mi equipo nos tocó para entregar este ya tener definido el software con el que vamos a trabajar durante todo este tiempo estuvimos investigando muchos software y este hasta que este mi compañero Johan encontró uno que se llama Code2b autor este software lo estuve checando lo descargué y estuve haciendo algunas pruebas y es el más completo a mi parecer cumple con casi todos los requerimientos que nos dio a conocer este siguiente proceso aquí es un video de introducción de cómo es el software si lo puede reproducir no se puede no 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 bueno no es que si lo pasa a la siguiente diapositiva Siguiente, profe Bueno, este Prácticamente este Este software Este Como lo estuve checando, es para mí Muy bueno, crea libros Electrónicos Y tiene un editor de EPU O sea, para publicación electrónica De ebooks Este Es muy fácil de usarlo No es tanto rollo Este, se pueden incluir Este, imágenes, videos Este, preguntas De diferentes tipos Este, audios Figuras en 3D Y muchas más cosas Este, este libro se puede Este Se pueden añadir Este, otras cosas Como por ejemplo Enlaces a videos Y otras cosas También se puede Exportar a varios formatos Se puede exportar a PDF A A una aplicación web A una aplicación móvil también Este, también se puede exportar A una aplicación de escritorio Y Tiene varios formatos De exportación Este, el Siguiente Profesor Este, bueno Este software está para Windows y Mac Este, principalmente Este software permite crear Este, este Las aplicaciones móviles De forma nativa Se tiene Se integra a SCORM SCORM Es un, este Como un conjunto de estándares Es como un tipo de metodología Que sirve para realizar este Este, libros electrónicos Para Sí, para cursos en línea Este, bueno Este, este Este software permite integrar Los libros a A un LMS Es un Que significa Este Gestión de aprendizaje En línea Algo así Este Prácticamente Todos los libros que se hagan con este software Se exportan a un Este Se exportan a un Bueno, se añaden a una A otro programa Que es para crear cursos en línea Bueno, así es como Prodato Siguiente, profe Siguiente, profe Adelantería, profe Este Bueno, una de las principales Características es que Este Permite añadir este Nuestro tema y nuestro logotipo O marca A nuestro libro que queramos hacer Bueno, eso con la Suscripción de paga La suscripción gratuita O la que tengo yo Este Aparece con el logo del Del programa con el que se hizo Pero ya después Pues eso se lo puede quitar Este Siguiente, profe Como ya mencioné antes Tiene Mucho contenido interactivo Como videos Audios Este Series de preguntas Y cosas Muchas más cosas Siguiente, profe Siguiente, profe Como ya había mencionado Se puede Atrás, profe Este Como ya había mencionado Se puede exportar a A varios formatos Específicamente Exportar a 12 Esto incluye Las aplicaciones móviles Las aplicaciones De escritorio Aplicaciones web También Este Estos libros Se pueden alojar En la nube Alojamiento en línea Pero esto ya es Con la Suscripción de paga Siguiente, profe Personas Entre las funcionalidades Más importantes Del libro Bueno Del Perdón Del software Es que El libro Se puede conectar A la nube Y controlar El libro De los usuarios Y este Y también Pueden Este Bueno Eso se puede Limitar también Cuántos usuarios Pueden Este Consultar Sus libros Este También Proporciona Herramientas A los usuarios Como Como lectura Autónoma Bueno Esa es una Este Es una opción Que en el libro Que aparece Solo lo pone Este Bueno En el libro Aparece el texto Y al momento De seleccionarlo Aparece el mini menú Ahí puede Ese mini menú Hay un botón Donde Tienen la opción De leer O sea El mismo Libro Puede leer el texto Y como Lo principal Se incluyen Vídeos Imágenes Y bueno Eso ya Lo principal Siguiente Profe Bueno Eso ya Sería Todo Ok Muchas gracias Bien Entonces Este Pues ahí la llevamos ¿No? Ahora si Ya Todos sabemos Que es lo que se va a hacer Esa es la finalidad De esta De estas presentaciones ¿No? O sea Estar todos en el mismo Contexto En el mismo canal Bien Este Falta todavía Falta todavía Mucho ¿No? Todavía falta mucho Pero este Llevamos un Un buen avance En la cuestión De la De la planeación ¿Verdad? Entonces Aquí lo que si Voy a pedir Es de que Entre ustedes Se comuniquen Más Para que Avancen Lo más Rápido Posible ¿Vale? Este Quedamos Entonces Ricardo Este Que tu vas a ser El líder Del proyecto Entonces Te voy a pedir Que Que Coordines Este A tus compañeros Para que Lo Lo que tu requieras Para Para el desarrollo Del libro Pues lo tengas Disponible Que ellos te vayan Ayudando ¿Si? Ok Tu prácticamente Eres el que El que va a Coordinar Como realizar El libro Y ellos te van A ir ayudando De acuerdo A los roles Que ellos tienen ¿Vale? Si Si Me 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 Explique Si Profe Ok Y este Y la siguiente semana Estaremos Presentándoselo A los profesores De la carrera Este Dejen Platicar Con ellos Para que Este Ver El día Y la hora Para que tu Les hagas Una presentación Con base A Este A estas Presentaciones De tus compañeros Si Si Este Ricardo Este En esa reunión Ya vamos A presentar Este Bueno Lo que Expusimos Hoy O Quien De una vez La propuesta Ajá Si O sea Una Lo que Lo que Lo que Han Hecho Y que Propuesta Tienen Si Esa propuesta Pues es la Primera Puede De ahí Puede Surgir Algunos Algunos Este Algunas Ideas Y Este Tu ya Tienes El contexto Del software Que puede Hasta donde Puede Este Alcanzar En En el Desarrollo Y poderles Contestar Algunas Preguntas A tus Profesores Si Ok Bien Entonces Este Vamos a A ver Tareas De esta Segunda A ver Permítanme Toute Tít�� Tiene T sulla T T T Gracias. Ok, en el equipo 1, entonces, según lo programado, este, bueno, ahí dice las presentaciones de las correcciones, bueno, primero, estamos un poquito ahí desfasados, ¿va? Presentar el texto del libro electrónico a la academia para su revisión y realizar las posibles modificaciones al borrador con base a las observaciones. Ok, entonces, equipo 1, este, en esta semana, más tardar el lunes, me hacen llegar el primer, este, texto de la, del, del subtema 1 pudiera ser, o del tema 1, si, de la unidad 1, si, para que lo revisemos, si, ok, si este, Carmen, si, si entendiste lo que va a ser. Ok, entonces, ahí, tú no eres experta en, en conversiones de sistemas de numeración, pero por eso te vas, vas a buscar libros para, para eso, ¿no? Y, este, y hacerlo de, de manera que, que, si tú misma lo entiendes, entonces, lo podrán entender también tus compañeros de, de tecnología, ¿sí? Entonces, hay que hacer ese texto muy amigable. Sí, profe. Y de acuerdo al formato que te, que te pida Ricardo, o sea, que lo que hagas le sirva a Ricardo, ¿sí? También para integrarlo en el libro, que hay que estar en contacto con él. Muy bien. Ok, el equipo 2, que es Ángel, ¿verdad? Y este... Sí, profe. De verdad, sí, ya no me equivoqué, ¿verdad? Ya, ya no. Ok, entonces, aquí dice, este, ya hicieron la estructura básica, entonces, voy a examinar la documentación y, y van a validar los requisitos, ya lo hicieron, ¿va? Seño, este, requisitos código, transferencia y manutencio. Bueno, eso, eso, este, no sé. Eh, generar los diagramas de, de la arquitectura, crear un plan de administración de proyectos y fases del diseño arquitectónico. Ahí, este, te apoyas de Ricardo, ¿sí? Tienes que estar en contacto con él para, pues, para ver toda esa estructura, ¿no? Del diseño, ¿sí? Y este, y él, y él, ¿qué le puede, o qué es lo que requiere para, para este, para su diseño, su, este, como, como su interfase, ¿no? Entonces, aquí tú le vas a ayudar en eso. Bueno, los dos. Bueno. ¿Vale? Sí, pero bien. Ok. En esta semana, entonces, hay mucho contacto con todos con el equipo, el equipo, este, de Ricardo, ¿va? Ok, pero bien. Equipo 3, es, este, Jordi, y este, este, ahí se me escapa, este, José Manuel, ¿ah? Bien, bien, a ver, bien, a ver, entonces, este, dice aquí, ok, tienen que entregar un informe general, ¿sí? De todo esto, de todo esto, de que, de las, de lo que hicimos hoy, ¿sale? Bien redactado, y van a incluir un plan de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ahí, cuáles son, hay que identificar primero, pues, cuáles serían las posibles, este, amenazas para no realizar el libro electrónico, ¿sí? Y crear un plan para, para esos, esos riesgos latentes, ¿sale? Este, y redactar un informe de todo, de todas estas presentaciones, un informe general, ¿sale? De avance, ¿sí, sí me entendieron? Sí, como un reporte, ¿no? Ajá, como un reporte de, 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 de avance, y aparte, un plan de riesgos, y este, por ahí, eh, ya les compartí, a ver, aquí voy a, ahí en el Google Drive, a ver, ¿dónde quedó? Ok, aquí en documentos, aquí les, les incluí un, un protocolo, ¿sí? Entonces, ahí tenía dudas, este, este Jordi, de qué llevar el protocolo, aquí está un ejemplo, ¿sí? Ahí se basan en, en el PDF que, que también tengo ahí, ¿sí? Y van a realizar también, el, el, este, el cronograma también, ¿sale? Aquí, por aquí, debe de estar, ajá, esto también quiero que lo, que lo presenten, ¿sale? De acuerdo a las actividades, ¿sí? Entonces, tienen, tienen bastante chambita. Muy bien. Y bueno, pues el equipo 4, pues tienen, aparte de la coordinación general para, pues para que todo funcione bien, y estar en contacto con los demás equipos, pues, este, tenemos aquí, explorar los distintos estilos de codificación que puedan ser utilizados, bueno, eso ya está definido, interactuar con el equipo para ponerse de acuerdo con el desarrollo, ok, lo que les comentaba, y empezar con el, con la propuesta, ¿no? Y este, y lo que van a presentar a la, a la academia, o sea, a los profesores. Ok, Ricardo, y, y este, Belén y, y Joan, ¿verdad? ¿Sí, Ricardo? ¿Sí, profe? Ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces, este, sería todo por, por esta sesión. Ahorita subo el, el video para que lo vean sus compañeros que no se pudieron conectar, y nos estaremos, este, conectando el día martes, ¿va? A las 12, ¿sale? Hagan sus reuniones.